En la carretera Puente Grande, San Francisco Magú, a 29 kilómetros del Pueblo Mágico de Tepotzotlán en el Estado de México, se encuentra la que es considerada la obra arquitectónica más alta de América Latina, el Acueducto de Jalpa o Arcos de Sitio. La obra que comenzó su construcción a principios del siglo XVIII por manos jesuitas tardó más de 60 años en finalizarse. Hecho en un principio para llevar agua desde la Sierra de Tepotzotlán hasta la Hacienda de Jalpa en Huehuetoca, el acueducto tiene una longitud de 438 metros y 61 metros de altura, la cual es adornada con sus 43 arcos, divididos en cuatro niveles. Actualmente, Arcos de Sitio es un centro ecoturístico de educación ambiental que ofrece a sus visitantes diversas actividades recreativas para pasarlas en familia durante todo el año. Con imágenes de Enrique Valadez, Notimex.